A pesar que siempre existe dificultad en el proceso de elaboración de las plenillas de los maestros, el titular de Educación Marcial Soris confirma que los pagos a los maestros siempre están a tiempo cada mes. Siempre hay algunos procesos que no se logran poner del todo al día, porque de repente en este sistema que tenemos de pagos, se hace el pago a una persona y resulta que el banco le había cerrado la cuenta, o resulta que este mes a esa persona le empiezan a hacer deducciones por un préstamo de una cooperativa, y como son 60.000 casos y cada caso es diferente, no es un proceso 100% perfecto, siempre hay pequeñas variables que fallan, pero en general nosotros hemos pagado la deuda mensual de nuestros maestros desde febrero hasta acá, ininterrumpidamente, salvo un pequeñito problema que hubo más o menos de 2.000 profesores en el mes de mayo. En cuanto al pago del 14.000 mes, Soris confirma que ya están en proceso para ser cancelados en los próximos días para todo el gremio magisterial. En este momento estamos haciendo, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, esfuerzos muy fuertes, mi personal me está informando diariamente cómo va el proceso de pago para que junio salga bien, y hasta el momento me he informado que todo va bien. ¿Y el 14.000 cuándo se lo pagan a los maestros? Ahorita en junio estamos trabajando ya en eso y el proceso me dicen que va muy bien, así que no es una preocupación grande pensar que vayamos a fallar, creo que lo vamos a lograr. Ante la solicitud de un incremento salarial, al parecer no tendrá ningún efecto positivo, ya que las autoridades del gobierno confirman que no cuentan con suficiente presupuesto. Nosotros estamos trabajando con el presupuesto de 2018, que fue aprobado en el 2017, y en el presupuesto de 2018 no había ningún rubro para aumento salarial. Esos temas no corresponden solamente a la Secretaría de Educación, es algo que tiene que ser analizado y discutido con la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Educación del Congreso Nacional, con la Secretaría de Finanzas también, así que esperemos a ver qué sucede para 2019. Lo que yo sí le puedo decir es que todos tenemos que reconocer que hay una deuda histórica con el pago salarial de nuestros maestros y que ellos merecen un ajuste, pero eso tiene que hacerse en función de las disponibilidades financieras del país. Mientras que el ministro de Educación afirma que los pagos a los maestros son puntuales, la dirigencia ministerial exige los pagos atrasados de varios maestros, contradiciendo lo expresado por el funcionario. Con imágenes de Javier López, les informó Alberto Guterres, porque Cubano y Noticias de Trata Canal 6 siempre es primero.